No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. No comprendo ni entiendo por qué, tú te fuiste de mi lado, huirpeñita bandidosa. ¡Gracias! 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 los aplausos, donde están las palmas del público, ahí está la comparsa Los Angelitos de Tambocruz. Muchas gracias, la participación de la comparsa Los Angelitos de Tambocruz, con la dirección de Jaimito, Huarcaya, y a todos los tambocrucinos. Muchas gracias, y ahora rápidamente viene otra de las comparsas participantes en este gran evento, en este gran festival del carnaval huirpacanchino. A continuación, vamos a presentar a la comparsa la gran furia roja.